Busca a mamá. 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 ¡Guau! Eres Star Butterfly. Debes encontrar a tu madre y llevarla a casa. ¡Sí! Buscar a mamá. ¡Bip! 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 ¡Clicliclic! ¡Uf! ¡Qué paliza! Tío, deja algo para mí. ¡Oh! Perdona. Aquí tienes. Marco, ¿sabes? A veces te he tratado mal, como en la partida de ping-pong, o en el baile de la luna de sangre, o con las entradas de Makimano, lo del negativo... Sí, lo pillo, Tom. ...lo del brazo monstruo... Eso no fuiste tú. ¿Ah, no? No importa. Lo cierto es que me pareces un tío guay de verdad. Pase lo que pase hoy, sobreviviremos. Gracias, Tom. Me alegra tenerte aquí. ¡Mamá! Busca a mamá. Busca a mamá. Busca a mamá. Busca a... ¡Una nube! ¡Una nube! ¡Busca a una nube! ¿Qué bebes? Tranquilo. No te voy a hacer daño. Por favor, no te vayas. ¿Ah? ¡Ah! ¡Busca a mamá! 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 ¡En marcha! ¿Quién era ese? Ese era Marco. Va a salir genial en la foto. Busca a mamá. 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 Busca a... ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mami! Mamá, es posible que no recuerdes quién soy, pero he venido para llevarte a casa. ¿Qué es casa? Vale, tú eres... Eres Star Butterfly. Soy Star Butterfly. ¡No, no, no, no! ¡Cállate yo! Eres Moon Butterfly. Mira, esta eres tú. Y este es tu marido. Yo soy tu hija. Somos tu familia. ¿No lo recuerdas? Eres Star Butterfly. Soy Star Butterfly. ¡Te vienes conmigo! ¿A dónde vamos? Pues nos vamos a... No tengo ni idea.